El Antonov An-22 Antey, nombre de informe de la OTANCOC, es un avión de transporte militar pesado diseñado por la oficina de diseño Antonov en la Unión Soviética. Impulsado por cuatro motores turbohélice, cada uno de los cuales acciona un par de hélices contrarotativas, el diseño fue el primer avión de transporte de fuselaje ancho, y sigue siendo el avión propulsado por turbohélice más grande del mundo hasta la fecha. El An-22 apareció públicamente por primera vez fuera de la Unión Soviética en el Salón Aeronáutico de París de 1965. A partir de entonces, el modelo se utilizó ampliamente en importantes puentes aéreos militares, y humanitarios para la Unión Soviética, y todavía está en servicio en las fuerzas aeroespaciales rusas. A finales de la década de 1950, la Unión Soviética necesitaba un gran avión de transporte militar para complementar los Antonov An-8, y An-12 que entonces entraban en servicio. Originalmente conocido como A-20, el modelo es un diseño convencional de ala alta multimotor. A principios de la década de 1960, la oficina Antonov produjo una maqueta de madera en sus talleres de Kiev, Ucrania, de lo que se denominó modelo 100. El prototipo, ahora denominado An-22, se presentó el 18 de agosto de 1964, y voló por primera vez el 27 de febrero de 1965. El prototipo recibió el nombre de Antaeus, a veces mal escrito Anteus, y después de cuatro meses de vuelo de prueba, se exhibió en el Salón Aeronáutico de París de 1965. Todos los aviones se construyeron en la fábrica estatal de aeronaves de Tashkent, y la primera entrega militar se realizó al ala de transporte aéreo en la base aérea de Ivanovo en 1969. El avión fue diseñado como un avión de transporte estratégico, diseñado específicamente para expandir la capacidad de las fuerzas aerotransportadas soviéticas para aterrizar con sus entonces nuevos vehículos blindados BMD-1. La bodega de carga del An-22 puede acomodar 4 BMD-1, en comparación con solo uno en el An-12. Tiene la capacidad de despegar, desde pistas de aterrizaje cortas, austeras y sin pavimentar, lo que permite a las tropas aerotransportadas realizar operaciones de aterrizaje aéreo. Esto se logra mediante cuatro pares de hélices contrarotativas, similares a las del Tupole Tu-114. Las hélices y el escape de los motores producen una estela sobre las alas y grandes flaps de doble ranura. El tren de aterrizaje está reforzado para pistas de aterrizaje en mal estado. En las primeras versiones, la presión de los neumáticos se podía ajustar en vuelo para lograr un rendimiento óptimo en el aterrizaje. Esa característica se eliminó en modelos posteriores. El An-22 sigue el diseño tradicional de transporte de carga con un ala elevada que permite un gran espacio de carga de 33 metros de longitud y un volumen útil de 639 metros cúbicos. El fiselaje delantero está completamente presurizado, y proporciona espacio para entre 5 y 8 tripulantes y hasta 28 pasajeros, pero el espacio de carga está presurizado a solo 3,55 y 0,245 bar, lo que permite un fuselaje más ligero. En el marco 14 hay una puerta equipada con un amparo de presión que separa el compartimiento del asistente de carga del compartimiento de carga principal. Esto permite que las puertas de carga traseras se abran durante el vuelo para que los paracaidistas y el equipo dejen caer. Al igual que el An-12, el avión tiene una sección de fuselaje circular. El An-22 hectáreas ha establecido una serie de récords mundiales de carga útil y de carga útil a altura. El An-22 tiene la apariencia general de una versión ampliada de la anterior Antonov An-12, excepto que está equipado con una cola gemela. Esto le da al An-22 un mejor rendimiento con el motor, y reduce las restricciones de altura para los hangares. También son de destacar las grandes masas antialetio en la parte superior de cada cola. Solo se construyó una variante de producción, el An-22 estándar. Los prototipos, como el que se presentó por primera vez en el Salón Aeronáutico de París de 1965, tenían morros totalmente acristalados que carecían del radar montado en el morro de los modelos de producción. Esos aviones tenían el radar montado debajo del carenallo de la rueda derecha, delante de las ruedas. Antonov designó una variante como un sistema eléctrico modificado, y un sistema de control de vuelo aumentado adicional, el An-22A, pero la designación no fue utilizada por los militares. Se planeó una versión propuesta de avión civil con capacidad para 724 pasajeros en las cubiertas superior e inferior, pero no se construyó. A modo de comparación, un Boeing 747 típico puede transportar entre 400 y 500 pasajeros. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El An-22, se construyeron tres prototipos originales en las instalaciones de Antonov en Kiev, como ro de cristal. El Amfibio An-22, se propuso una versión anfibia del An-22, pero no pasó de la fase de modelo a escala. El An-22, es la variante de producción inicial con sistema de arranque externo, 37 construidos en Task-Ent. El An-22A, es la variante mejorada con capacidad de arranque aéreo, sistema eléctrico modificado y equipo de radio y navegación actualizado, 28 construidos en Task-Ent. El An-22PZ, es la conversión de dos An-22 para llevar secciones centrales de ala a las exteriores de Antonov An-124 o An-225 externamente sobre el fuselaje, equipado con una tercera aleta central. Antonov proyectó y construyó varias otras variantes del An-22, pero nunca entraron en producción en serie, en particular un avión de propulsión nuclear y una plataforma de misiles balísticos. El An-22 fue construido originalmente para la Fuerza Aérea Soviética y Aeroflot, la aerolínea estatal. La conversión del An-12 en la Fuerza Aérea comenzó en julio de 1974. Se equiparon varias unidades de aviación de transporte militar. La 12 División de Aviación de Transporte Militar Bandera Roja de Nchinsk, con base en Migalobo, fue una de las unidades que tenía sus tres regimientos completamente equipados con An-22. Otra unidad que lo operó fue el 566 Regimiento de Aviación de Transporte Militar de Solnet-Nogorsk, que utilizó el An-22 de 1970 a 1987. Uno de los primeros usos del An-22, fue entregar ayuda humanitaria soviética a Perú en julio de 1970 tras el terremoto de Ancras. Un An-22 desapareció el 18 de julio durante estos vuelos de socorro. Los An-22 también se utilizaron para entregar ayuda militar soviética a Egipto, y Siria durante la Guerra de Yom Kippur en 1973, a Angola en 1975 y a Etiopía en 1977. Los An-22 de Migalobo se utilizaron para el despliegue inicial de las tropas aerotransportadas soviéticas, BDB, durante la invasión soviética de Afganistán en 1979. Un An-22 fue derribado cerca de Kabul el 28 de octubre de 1984, en el momento del despegue, con unas 250 bajas, ya que el avión se utilizaba como transporte de tropas, probablemente derribado por un misil S-A7. En 1980, un An-22 se estrelló en el aeropuerto de Gnukobo, mientras que dos se estrellaron en Migalobo, entre 1992 y 1994. En 1984, se utilizaron An-22 militares para entregar helicópteros Mi-8 a Etiopía durante las operaciones de alivio de la sequía. En 1986, los aviones del octavo regimiento de aviación de transporte aéreo militar de Migalobo, se utilizaron para entregar materiales para la operación de socorro en Chernóbil. Durante 1987 los An-22 se utilizaron para entregar equipo militar a Angola. Un año más tarde, los militares An-22 se utilizaron para entregar 15.000 toneladas, y 1.000 efectivos para la operación de socorro por el terremoto de Armenia de 1988. El avión An-22, se vio a menudo en el salón aeronáutico del Evo Urget, y en 1988 entregó un motor del An-124 al salón aeronáutico de Farmoro. A finales de la década de 1980, los An-22 se utilizaron para enviar tropas internas a muchos conflictos regionales, durante y después, de la desintegración de la Unión Soviética. En 1995 desplegaron la Fuerza Rusa de Mantenimiento de la Paz de la 98 División Aerotransportada de la Guardia durante la Guerra de Bosnia. Aproximadamente 45 An-22, permanecían en servicio a mediados de la década de 1990, en su mayoría con la Fuerza Aérea Rusa, pero poco a poco están siendo reemplazados por el Antonován 124, más grande y propulsado por Turbofan. Los An-22 restantes parecen ser operados por un escuadrón de aviación de transporte militar independiente en la base de Migalogo Enver. En diciembre de 2018, seis An-22 estaban en servicio con el 76 Escuadrón Aéreo de Transporte Militar Enver, con solo tres aviones en condiciones de volar. Está previsto que permanezcan en servicio hasta 2033. Un Solan-22, número de registro UR 09307, está en servicio con Antonov Airlines desde 26 de septiembre de 2020, pero resultó potencialmente dañado en 2022 durante la acción militar de Rusia en Ucrania. Las características principales son las siguientes. La tripulación está compuesta entre 5 y 6 tripulantes. La capacidad de transporte es de 28 a 29 pasajeros, 80.000 kilos de carga útil máxima. Y a longitud es de 57,9 metros aproximadamente, dependiendo de la configuración de la nariz. La envergadura es de 64,4 metros. La altura es de 12,5 metros. El área del ala es de 345 metros cuadrados. El perfil aerodinámico raíz Tsagi S5-16, consejo Tsagi S5-13. El peso vacío es de 114.000 kilos. El peso máximo al despegue es de 250.000 kilos. La capacidad de combustible es de 43.000 kilos máximo. La planta motriz es de 4 motores turboélice Kuznetsov NK12MA, 11.000 kW, 15.000 HP cada uno. Las hélices son de paso irreversible de velocidad constante y contra la rotación de 8 palas. La velocidad máxima es de 740 km por hora. El alcance operativo es de 5.000 kilómetros con carga útil máxima, 10.950 kilómetros con combustible máximo, y 45.000 kilos de carga útil. La carga ala es de 724,6 kilos por metro cuadrado máximo. La relación potencia masas de 0,1789 kW por kilo máximo. La carrera de despegue es de 1.300 metros. La carrera de aterrizaje es de 800 metros. La carrera de aterrizaje es de 800 metros.